El documental se llama M, es un documental que empezó en el 2013, un poco antes de mi primera ópera prima, que es documental, empecé con ella y en el camino la dejé un poco en stand-by y la retomé hace cuatro, tres años, dos años y medio para titularme y era algo que traía ahí, es un retrato sobre mi hermano y la sociedad de Aguascalientes un poco y en el ambiente en el que él se mueve y como, pues bueno, es un retrato tanto íntimo, familiar, pero también tiene algunos luces que van descubriéndose ahí sobre la ciudad, sobre lo conservador que es, sobre el genocidio silencioso que se está haciendo acerca como de esta invasión del fentanil, de las metanfetaminas en las calles y mi hermano ha sido víctima de esto, es un adicto, pero él mismo también viene, es una persona, pues una persona que ayuda también a los demás en una situación muy parecida, él es un rapero, pues muy conocido en el ambiente del rap, del hardcore, él es MC Tanque y bueno, pues es un retrato acerca de su vida profesional y su vida íntima y cómo se relacionan. Principalmente mi trabajo fue un trabajo de seguimiento totalmente y me puse varias, como varias reglas, no interferir un poco en lo que estaba sucediendo. A ver, de este tema, porque mi hermano es un personaje público, es una persona que tiene muchos seguidores, entonces de alguna manera sentí como que la confianza de acercarme a él sin invadirlo, porque sé que esto es un relato de sus crónicas cotidianas, de su rap y entonces creo que de ahí me confié para poder entrar a eso, porque es un tema pues íntimo, personal, que tal vez la gente pueda preguntarse por qué exponer este tema, un tema familiar, bueno, primero porque me di la confianza de que mi hermano es un personaje público y pues pude por ahí de alguna manera, pues él ya está expuesto y lo hace de alguna manera también consciente porque busca que haya una conciencia de esto. Para mí es una urgencia porque no es mi hermano el único, pero muy pocos tienen quien les ayude, muy pocos tienen una red de apoyo. Para mí va más dirigido como a centros de rehabilitación, a centros de apoyo para familiares, hospitales, psiquiátricos y entonces en camino un poco el documental te va guiando el personaje, es un documental tal vez amable al principio porque te agarra como de la mano y te lleva como con el personaje, entonces desde ahí, desde el punto personal es como la parte donde me agarro para llevarlos a ustedes a que lo vean. Yo soy de Aguascalientes pero vivo en la Ciudad de México desde hace ya casi 12 años, 12 años más bien, y mi hermano vive en Aguascalientes, entonces, bueno, el hecho de que él vive en Aguascalientes y yo vivo en la Ciudad de México, pues nos hizo que hubiera un tiempo en el cual, pues sí convivíamos, pero muy esporádicamente. Yo quería acercarme a él, yo quería ver cómo estaba, la verdad es que es algo que nos ha repercutido a todos, desde lo más profundo de la familia, mi mamá, mis tíos, entonces, este documental, bueno, se acaba de proyectar en Ficunam, entonces sigue siendo como algo que estoy viendo si funciona. Él cuando se vio, creo que sí hubo un poco de un shock, porque, pues bueno, que la cámara esté directamente diciéndotelo a ti, tiene algo que te genera, indudablemente. Fue doloroso, yo creo, en algún momento, porque tal vez él pensaba que iba a irme para otro lado, aunque traté de cuidarlo, es un retrato con mucho, mucho amor, o sea, pues es mi hermano, traté que el documental al final no fuera, participe de lo que todo mundo, la sociedad dice que es un drogadict y que al final va a terminar una tragedia, traté de pintar al final una secuencia en la cual lograr a darle a todos los que sufren, o a los familiares y a los adictos que sufren esto, un rayo de esperanza igual, una forma en la que uno pueda conectar al final y no te quedes con esa sensación, eso es, pues bueno, es una responsabilidad tanto como cineasta, como de enviar un mensaje en el cual, pues vaya más directo a mejorar la sociedad.